Bueno, bueno, Ana, oye, no te lo había dicho, pero cuando tenía 12 años vi cómo mataban. Fui testigo del asesinato de mi madre. Un hombre enmascarado le abrió el cráneo con un martillo. Llevo ya mucho tiempo con pesadillas de ese día y hoy que vine. Es que no sé cómo decírtelo. Vengo del cuarto de mi papá. Acabo de ver la misma máscara en el closet de mi padre.